¿Qué es la campaña electoral? A ver, ¿cuánto rato estuvo declarando? Esto es un byte. En periodismo le decimos byte al extracto de una declaración. ¿Puede haber estado declarando muchísimo tiempo antes? Entendemos que sí, porque no solamente estaba el micrófono del programa, sino otro más, el de TV Perú, me parece. Y cuando como que advierte que algo raro está pasando, quizás decía, uy, ¿por qué respiro de manera tan fluida y cómoda? Porque no tenía bien puesta la mascarilla, señor presidente, y usted más que nadie tiene que dar el ejemplo. El ejemplo no puede tener la nariz descubierta, menos aún cuando está con personas al frente declarando y al hablar también salen gotitas de saliva y allí uno se puede contagiar o contagiarse en todo caso a usted. Hay que colocarse bien la mascarilla. La gente de prensa que lo acompaña, sobre todo cuando se gasta tanto en Palacio de Gobierno por conceptos justamente de asesores y demás, debería advertirle. Tenga cuidado, tenga cuidado porque ahorita estamos todos muy vulnerables y muy sensibles con este tema. Imagínense ustedes, la ministra, la candidata a la primera vicepresidencia de la República.